Nuevamente hoy, en una actividad de la Red de Municipios Cooperativos, queremos agradecer a Verónica San Martín y a Leandro Monc, Verónica por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y Leandro por FATIC, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Esta es una charla muy importante porque, por las circunstancias de resoluciones 878 y 879 del INAE, ha habido alguna inquietud en el movimiento cooperativo y en relación, sobre todo, a las cooperativas nuevas, cooperativas de trabajo, y creo que desde la Red queríamos ofrecer a los municipios y a las cooperativas en el territorio la posibilidad de conocer un poco de estas circunstancias. Verónica, que es una especialista, asesorando a cooperativas, y a Leandro, que desde su federación y desde las tecnologías, desde las TIC, aportaron soluciones a este proceso, pero a su vez tienen mucho para ofrecer a los municipios y a nuestras cooperativas. Agradecer a todos los que nos están acompañando, por lo que veo en la página hay gente de Mendoza, del Valle de Uco, de Entrébol en Santa Fe, de Capi, digamos, agradecer a todos los representantes de cooperativas y municipios, y bueno, a lo largo con el auxilio de Manuel, y al final tal vez los nombraremos a todos, pero también a los que nos acompañan por parte de la Comisión de la Red de Municipios Cooperativos, que intera cooperar, a todos los compañeros de la Comisión que hoy nos están acompañando. Así que, Verónica y Leandro, los dejo en manos de ustedes para que coordinen y lleven adelante la charla. Gracias. Bueno, Leandro, si te parece, arranco yo y después vos. Igual nos vamos complementando. Yo vine con un ayudante, vine acompañado, Pauno de la cooperativa Suti, también va a participar, ahí está, hola, que nos va a contar una parte específica que hicieron ellos en su cooperativa, en coordinación con la federación, así que también no quería dejar de nombrarlo, así que si te parece, Vero, arrancá vos, y después, Fauno nos cuenta, hacemos una pequeña introducción, Fauno nos cuenta un poco lo que se hizo sobre cooperativas suspendidas desde la federación, y después les contamos un poquito qué hacemos en la federación. Sería un poco el índice de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. La idea es comentarle qué hacemos desde el Departamento de Consultoría, está muy referido a esta resolución de INAES, a las cuestiones que deberían presentar o deben presentar las cooperativas. Bueno, voy a pasar a hacer la presentación, y la idea es que si tienen alguna duda, consulta, sugerencia, lo vayan dejando en el chat, y lo van a ir leyendo para que podamos ir compartiendo la presentación. Bueno, voy a pasar entonces a subir la presentación. Bueno, nosotros estamos en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es una federación de cooperativas, me parecía interesante poder contarles a todos y todas, bueno, qué hace el instituto, como principal servicio tiene una revista digital, el Periódico Acción, el Departamento de Proyectos, es otro de los departamentos, nuestro departamento, y además está el Centro Cultural de la Cooperación, que está sobre... Nosotros pertenecemos a una entidad que es... Al 1500, y los Microradiales, que por ahí, supongo, quizá han tenido oportunidad de conocerlos. Con relación a lo que fue, a lo que es la resolución, la resolución de INAES, compartimos la presentación con relación a cuáles son... qué es lo que la cooperativa debe presentar desde el inicio, desde que obtiene la personería, qué presentaciones debe hacer ante el INAES y ante el órgano local competente. Si la cooperativa, cuando la cooperativa obtiene personería, y no tiene domicilio legal en CABA, que creo que es la mayoría de las entidades que están participando hoy de la actividad, lo primero que debe hacer esa cooperativa es inscribirse en el órgano local competente de la provincia donde está radicada, donde tiene su domicilio legal. Una vez que se inscribió, debe tramitar el acceso a la página de INAES, debe tramitar la clave de INAES, que se hace desde la página de trámitesadistancia.gov.ar, luego rubricar los libros, los va a rubricar a través del órgano local competente, es decir, del órgano de contralor de cooperativas en la provincia, luego realizar el alta de impuestos, tramitar la exención en el impuesto a las ganancias, de corresponder, tramitar la exención en ingresos brutos, la apertura de la cuenta bancaria, y no olvidar que si es una cooperativa de trabajo, todos y todas quienes la integran deben ser monotributistas, con lo cual deben inscribirse en el monotributo. ¿Qué documentación debemos presentar en el INAES durante la vida de la cooperativa? En primer lugar, en el orden que vamos estableciendo, se debe presentar la convocatoria asamblea. Recordemos que hay varias clases de varios tipos de asamblea. La asamblea constitutiva, la asamblea ordinaria, la asamblea extraordinaria, y la asamblea unánime, que surge a partir de la resolución 1000. Si vamos a realizar una asamblea unánime, no aviso previamente a INAES y al órgano local competente. Pero si vamos a realizar una asamblea ordinaria o una asamblea extraordinaria, con 15 días de anticipación, a través de trámites a distancia, debo avisarle al INAES, debo subir la documentación correspondiente previa a la asamblea. Lo debo subir tanto en trámites a distancia para avisarle a INAES, y además le debo avisar al órgano local competente, de la manera que la provincia lo tenga establecido. Una vez celebrada la asamblea, se debe subir la documentación post-asamblea, también a través de trámites a distancia, en el INAES y en el órgano local competente, con la información de la asamblea, el acta de asamblea y la asistencia a asambleas. Otra documentación que tenemos que presentar también en el INAES es el balance. Recordemos que el balance no solamente lo tenemos que informar en el INAES cuando hacemos la presentación previa, a través de trámites a distancia, sino que el balance también debe subirse a través de la página de INAES con acceso y clave. Es riguroso, ¿por qué? Porque todos pensamos que ya subimos la información previa a la asamblea, ya subí el balance de INAES, pero no. Además, en cierta medida se duplica la información, también debo subir el balance a través de la página de INAES. Todas estas cuestiones INAES las controla. Nosotros estamos verificando actualmente que al momento de rubricar los libros, INAES controla a que la documentación de la asamblea esté presentada correctamente, que tengamos los balances subidos, es decir, están cruzando información y es correcto. También debemos informar tanto en el INAES como en el órgano local competente, el órgano de contralor de cooperativas de la provincia donde está radicada, debo avisar cuando cambiamos el domicilio legal, ¿sí? Tengamos en cuenta que la entidad tiene dos tipos de cooperativas, la cooperativa tiene dos tipos de domicilio, domicilio fiscal y domicilio legal. El domicilio que voy a mantener actualizado en el INAES es el domicilio legal, que en el estatuto está en el artículo 2. Cambio de domicilio legal, seguramente habrá un acta de consejo de administración que resuelve el cambio de domicilio, siempre y cuando sea dentro de la misma jurisdicción, y debemos informar al INAES el cambio de domicilio. Nosotros generalmente lo que hacemos es, cuando informamos un cambio de domicilio en el INAES, además, luego después pedimos un certificado de domicilio INAES para verificar que el domicilio que estamos informando se haya actualizado. También debemos informar en INAES el cambio de autoridades. Se informa en varias instancias, como pasa también con el balance, porque el cambio de autoridades lo voy a informar luego de la asamblea, con la información post-asamblea, pero también lo tengo que informar en un servicio que está dentro de la página de INAES accediendo con usuario y clave, donde voy a informar cuáles son las nuevas autoridades. Y también voy a informar a INAES cuando hay una modificación de estatuto. Voy a volver sobre, y de paso que estamos hablando de la modificación de estatuto, sobre el tema del domicilio y el estatuto. Cuando nosotros estamos dentro de la misma jurisdicción, es decir, si nos mudamos, estamos en Ramos Mejía y nos mudamos a otro domicilio dentro de la misma localidad, no hay problema, informo el cambio de domicilio, pero no tengo que modificar el estatuto. Ahora, si cambiamos de jurisdicción, si nos vamos de la ciudad de Pergamino a la ciudad azul, cambiamos de localidad, en ese caso tengo que modificar el estatuto. ¿Sí? La modificación de estatuto, recordemos que primero tiene que ser aprobada por la asamblea y luego tengo que informar el post-asamblea, como dijimos recién, pero además tengo que iniciar el trámite de modificación de estatuto como un trámite aparte y ver que finalice. Hasta tanto la modificación de estatuto no está aprobada por INAES, yo sigo teniendo para INAES el domicilio legal anterior. ¿Sí? Tengamos en cuenta que las asambleas se deben realizar dentro de la localidad de nuestro domicilio legal. Y por último, volviendo para atrás, que me olvidé de comentarlo, con relación al domicilio, que decíamos hay dos domicilios, domicilio legal y domicilio fiscal, para INAES el domicilio que tenemos que mantener actualizado es el domicilio legal. Pero nosotros vemos también que en la página de AFIP tenemos informados los dos domicilios, el legal y el fiscal. El domicilio fiscal, si lo tengo que modificar en la página de AFIP, lo hacen con usuario y clave a través de la página de AFIP. Pero para modificar el domicilio legal en la página de AFIP, voy a tener que tener primero la aprobación de INAES y después con la documentación que aprobó INAES, lo voy a subir a la página de AFIP para modificar el domicilio. Es fundamental, sobre todo ahora que todo se maneja en forma virtual y está todo digitalizado, es fundamental en los organismos de Contralor, además de que es lo que corresponde, pero mantener actualizados los domicilios. Domicilio legal, domicilio fiscal, el domicilio fiscal electrónico que es el domicilio por el cual nos van a informar por algún requerimiento en AFIP, que es el correo electrónico, y el correo electrónico que informo en INAES, porque también a través de ese correo me llega información. Entonces, cuando tengamos un domicilio fiscal, y ahora cambiando de tema, sepamos que ese correo electrónico lo están leyendo y lo están abriendo. Por último, porque teníamos poquito tiempo y para dejar tiempo para las consultas y demás. Quería comentarles acerca de los libros que seguramente los tienen presentes. Las cooperativas es una forma jurídica que lleva muchísimo más libros que quizá cualquier otra forma jurídica. Hay algunos que son obligatorios y otros que no. Libro, IVA, compras e IVA, ventas, no es obligatorio. Pero es importante que la cooperativa tenga los libros actualizados y al día. Los libros son responsabilidad de la cooperativa, no son responsabilidad del contador o de la contadora o del gestor, gestora. Es decir, si el libro no está actualizado no es culpa del contador que no les dio la información. Es responsabilidad de la cooperativa. Y eso la cooperativa lo tiene que tener siempre bien claro. Los libros que nosotros acá estamos llamando institucionales, libros de actas de asamblea, libros de asistencia a asambleas, libros de actas de reuniones de consejos de administración y registros de sociedades y asociadas, la cooperativa los debe mantener al día. En el acta de asamblea se va a volcar el acta de asamblea que quizá es una asamblea anual, si es que no hizo una extraordinaria. En la asistencia a asamblea solamente va la firma de quienes asistieron a la asamblea. En las actas de reuniones de consejos de administración van a ir las actas mensuales. Recordemos que el consejo de administración se debe reunir por lo menos una vez al mes, es decir, vamos a tener un acta de reunión de consejo mensual. Y el registro de asociados y asociadas, las cooperativas de trabajo tienen la posibilidad de llevarlo o lo pueden llevar en papel o lo pueden llevar a través de la página de INAE con usuario y clave. Es decir, pueden optar por llevar el registro de asociados en papel o pueden llevarlo en forma virtual. Esto está establecido en la resolución en mí. Es decir, no hay motivo para que estos libros que enumeramos recién no estén actualizados y no sean llevados debidamente. A veces nos encontramos con que la cooperativa las actas de consejo las redacta un tercero, alguien que no pertenece a la cooperativa. Y la verdad es que no está bueno. Y en integrar la cooperativa debe muchas veces perderle el miedo porque a veces es miedo equivocarse, perderle el miedo y lograr redactar las actas, conseguir actas modelo, pero lograr redactar las actas y llevar ese registro actualizado. En una cooperativa principalmente en las actas de consejo de administración van a figurar se debe registrar quien ingresa a la cooperativa, es decir, cuando alguien ingresa a la cooperativa vamos a tener un acta de consejo, si alguien renuncia de la cooperativa vamos a tener un acta de consejo y también lo vamos a registrar en el libro registro de asociados y asociadas. Cuando alguien ingresa a la cooperativa o renuncia no es necesario que le avisemos a INAES porque es una duda recurrente, no debemos notificarlo a INAES, pero sí tiene que estar la información actualizada en los libros. Con relación a los libros contables es cierto que quizás si la cooperativa no lleva al sistema contable dentro de la cooperativa o no lo llevan en forma sino que lo tienen tercerizado con el contador o la contadora, esta información quizás una vez cerrado del balance lo ideal es que actualicen los libros, el libro diario, el libro inventario y balances, el libro iba a compras e iba a ventas, los informes de auditoría que recordemos son tres informes trimestrales y un informe anual y el informe de sindicatura. Quería mencionar principalmente esto que es fundamental que la cooperativa esté familiarizada y tenga pleno conocimiento de cuáles son las obligaciones y responsabilidades de la cooperativa que después si terceriza si trabaja con un contador o una contadora si terceriza algunas cuestiones está perfecto pero por más que la cooperativa en sí no lo lleve a cabo debe conocer perfectamente cuáles son las obligaciones y las implicancias de no cumplimentar todo esto que fuimos mencionando. Que lo mencioné bastante, ¿no asumen? Sí. De Capic nos preguntan en este punto dicen que tienen inconveniente con el informe socioeconómico la página le da error como que no funciona y no lo pueden presentar. ¿Tienen alguna información sobre los mismos? No, no. Nosotros los hemos ido presentando y no tuvimos inconveniente podemos hacer dos cosas o que manden la consulta a la página de INAES al Departamento de Sistemas o si podés José tomar los datos de la persona que está consultando que yo no la estoy viendo y tratamos de averiguar y tratamos de darle una respuesta. De paso nos va a servir me parece a todos y todas y es que la página no está funcionando. el informe socioeconómico es un informe que se presenta anualmente que no lo enumeré así que está bien la consulta y es obligatorio para todas las cooperativas. Bueno, gracias. ¿Qué deben presentar? Quería mencionar además que es un deseo de todos nosotros y nosotras que haya más profesionales contadores y contadoras abogados y abogadas que trabajen con cooperativas porque creemos que es la la principal dificultad que muchas veces encuentran las entidades cuando cuando comienzan a trabajar y tienen que buscar un profesional que los acompañe que lo ideal es que el profesional o la profesional que los acompañe sea durante todo el ejercicio me refiero a todo el año y no solamente al momento de presentar el balance porque creo que es necesario el acompañamiento constante y diario no solamente al momento de presentar el balance después aparecen muchos inconvenientes o con la exención en el impuesto a las ganancias o con otros trámites sino que bueno ver el tema del costo y de última prorratear el costo en todo el año y no solamente al momento de presentar el balance por último les quiero dejar fui para atrás acá yo preparé solamente un resumen acerca de la resolución que ahora Leandro y la otra persona de la cooperativa les va a comentar acerca de las dos resoluciones de INAES que estaban referidas principalmente a cooperativas que ya habían sido intimadas y cooperativas que adeudaban información actual y el órgano de contralor de la provincia de Buenos Aires la IPAC se puso a disposición para las cooperativas de la provincia que necesiten estuvo enviando información acerca de instructivos y puso a disposición el correo electrónico y teléfono para trabajar con las entidades que necesiten asesoramiento para ponerse al día y cumplir con la resolución Las dos resoluciones como decía recién trataban acerca de entidades que no habían presentado balance pero ya hacía varios años atrás que no habían presentado el reempadronamiento o entidades que habían obtenido personería entre el 2020 y el 2022 habían obtenido matrícula en ese periodo y no habían presentado balances o ni siquiera habían rubricado libros o no tenían el registro del legajo multipropósito es decir no habían ingresado la cooperativa no había ingresado nunca a través de tramites a distancia y no había registrado sus datos este bueno traté de ser quizá demasiado eh Verónica resumida con relación a estas cuestiones pero bueno para dejar tiempo a las consultas hay otra hay otra pregunta de FESCOE consultan ¿hay algún modelo en especial para llevar el libro de asociadas en formato digital? Hola hay hay una resolución que no tengo ahora presente el número de resolución pero que también lo podemos pasar que establece cuál es cuál es la información que como mínimo debe contener el libro registro de asociados y asociadas apellido y nombre domicilio tipo y número documento número de quit cuotas sociales suscriptas cuotas sociales integradas la fecha de ingreso a la cooperativa debe figurar el acta de consejo por el cual se aprobó el ingreso y si eh renuncia la asociada o el asociado porque sabemos que no solamente son cooperativas de trabajo sino que puede ser una otro tipo de cooperativa que no son personas y al momento de la renuncia el acta de la renuncia y el motivo es decir hay una resolución ahora no la tengo presente es bastante tiene bastante varios años hay una resolución que incluso actualizó el tema de que antes no era obligatorio el quit en el libro registro de asociados y ahora sí muy bien la gente de Capic los compañeros dejaron su contacto para comunicarse con ellos Leandro adelante bien yo voy a hacer un pequeño introducción para pasarle la palabra a Fauno que nos va a contar un poco lo que hicimos justamente en función a lo que comentaba recién al final Verónica el INAES sacó dos resoluciones la resolución 878 y la resolución 879 donde arma finalmente por distintas situaciones esto de qué documentación se adeudaba etc etc y desde cuándo y cuándo habían sido fundadas las cooperativas constituidas etc etc cuatro listados unos listados donde intimaban a las cooperativas de distintas maneras a poner a ponerse en regla nosotros desde la federación y especialmente los compañeros de SUTI nos preocupamos mucho por esto y nos pusimos a trabajar porque creemos que cuando se hacen ese tipo de políticas públicas hay una parte que es la parte de fiscalización que es fundamental como decía Verónica corresponde que todos hagamos pero también hay una parte que es la promoción y es pensar qué herramienta le damos a este universo de miles de cooperativas porque son 22.000 matrículas afectadas por estas dos resoluciones qué herramienta le damos para poder resolver el problema porque la fiscalización no es solamente el INAES no solo tiene la tarea de fiscalizar sino también la tarea de promover entonces por suerte como en casi todas nuestras experiencias en nuestros territorios cuando el estado no hace la tarea cuando el privado tampoco quiere hacer la tarea el guante lo tomamos el movimiento cooperativo y los compañeros de SUTI ahí si le paso la palabra fauno tomaron el guante y decidieron a través de la federación y en coordinación con la federación con la asociación civil TES que es trabajando por la economía social hacer una herramienta para facilitarle la vida al resto de las cooperativas le paso la palabra a fauno y después cerramos les cuento cerrando qué hacemos en factik y por qué les queremos contar lo que les contamos ¿qué tal? buen día ¿se me escucha bien? sí ok estoy con un poco de tos así que bueno bueno buen día compas yo soy fauno soy asociado de la cooperativa de trabajo SUTI que a su vez es parte de FACTIC la federación de cooperativas de trabajo de tecnología de información de comunicación siempre me olvido qué significa TIC y como decía Leandro cuando recibimos la noticia de la suspensión la intimación de cooperativas y vimos los listados que estaban en unos PDFs bastante difíciles de 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 usar para buscarse y ver en qué estado estaba cada cooperativa dijimos eh hacer una conversación bastante informal como estaría bueno tener un buscador donde eh sea más fácil y a la vez las compañeras de de la asociación Civil Test estaban armando un cuadro donde eh así como había mostrado Verónica en su pantalla decían como bueno si estás en este anexo es porque eh faltó este este trámite entonces estos son los pasos a seguir entonces ahí salió la idea de hacer un pequeño sitio web eh donde las cooperativas puedan buscarse o por nombre o por matrícula o quit eh y ver en qué estado estaban y qué pasos eh tienen para seguir entonces creo que puedo compartirles pantalla eh creo que es esta no es esta se ve mi se ve mi pantalla ahí todavía no se ve ahí está ahí está ahí se ve el sitio estoy corriendo cosas para que no se sí corre las cositas que dan cuadritos negros eso ahí está ahí va ahí está gracias y esto eh antes de entrar como en el tema del sitio una cosa que 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 quería mencionar es que el trabajo de de Suti es eh en relación a desarrollar sitios web para para organizaciones y organizaciones de la economía social también eh y entonces fue un un orgullo para nosotros poder colaborar en este en este buscador y más porque ya teníamos las herramientas para hacerlo ¿no? entonces fue un trabajo que pudimos realizar de forma relativamente rápida en una o dos semanas pudimos tener una versión funcional eh y eso a mí particularmente me da orgullo de nuestro de nuestro trabajo porque podemos hacer las cosas que nos que nos animan a trabajar en tecnología y no solo como por el por el el placer de escribir código eh sino también poder colaborar con con organizaciones como las cooperativas y los motores pero bueno les muestro un poco el sitio el trabajo que hicimos acá fue poder procesar esos archivos de las resoluciones que venían en como decía en pdf que es un formato muy difícil de 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 procesar y buscar entonces lo convertimos a un formato de bases de datos que nos permite saber por ejemplo de las 20.647 que estaban listadas en los cuatro anexos cuáles de esas están suspendidas entonces decidimos hacer un grafiquito eh eh y la herramienta principal de eh el sitio es un buscador donde se puede buscar escribiendo el nombre de la cooperativa o parte del nombre si no nos acordamos cómo está cómo está registrado entonces puse pino y me salió los pinos que es la provincia de buenos aires pero también hay un los pinos bueno también en la provincia de buenos aires y hay distintas cooperativas de trabajo de vivienda y salen y salen los distintos resultados y en cada ficha se puede ver si está marcada como suspendida en el anexo o no su matrícula que después también entonces puede usar para buscar exactamente la que estamos buscando el quit no siempre estaba disponible en el anexo yo personalmente no sé la razón la provincia y después se indica en qué resolución figura donde se puede descargar el archivo original de la resolución para contrastar que no haya habido errores en el procesamiento del archivo y en qué anexo que también es descargable y esto es parte de la tabla que mostraba Verónica que es haciendo este cruce en qué resolución y anexo se encuentra la cooperativa qué significa para la cooperativa y cuáles son las consecuencias de aparecer en ese anexo y un link a un instructivo que es un documento de de Google Docs que armaron las compas para detallar los siguientes pasos entonces solo con buscar el nombre o parte del nombre o la matrícula se puede obtener la ficha y saber en qué estado está esta es la la herramienta que pensamos en conjunto el FACTIC y con la asociación civil test y sobre eso como parte del trabajo que hacemos de SUTI también en el FACTIC en relación al desarrollo de software y especialmente el desarrollo de software libre lo que nos interesaba es ser transparentes en cuanto a la metodología con que se desarrolló y se procesaron los archivos lanzamos una gacetilla de prensa que eso es lo que circuló y dio unas 30.000 visitas en el primer día que lanzamos y que fue bastante importante para nosotros porque quiso decir que la herramienta era necesaria y iba a ser usada y también abrimos un canal de ayuda mutua que es no sé si se ven en la pantalla pero es un grupo de Telegram donde si usan Telegram se pueden unir y hacer las consultas que sean necesarias y también una página de asesoramiento legal donde invitamos a contadores y y abogadas y otros gestores a pasarnos sus datos de contacto para que y esto está organizado por provincia entonces las cooperativas y las mutuales que tengan dudas y necesiten asesoramiento puedan contactar a una profesional y y resolver la situación y acá les estaba hablando de software libre les quería contar que el código está publicado pero nos olvidamos me di cuenta que nos olvidamos de poner el link eso lo podemos agregar en un rato bueno creo que eso esto no sé si me estoy olvidando de mencionar algo Leandro o te paso la palabra yo no sé no sé que te estás olvidando pero seguro que sí te estás olvidando no esta es un poco lo que hicieron los chicos nosotros desde Factic lo acompañamos un montón no solo este acompañando en el diseño de usabilidad ayudando con este las cuestiones más normativas respecto a esto porque como por suerte todo lo que se hace en tecnología es un trabajo interdisciplinario no 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 hacen falta programadores y programadoras para desarrollar tecnología sino hacen falta personas que conozcan del dominio en este caso las compañeras de trabajando por la economía social de la asociación civil que ordenaron nos ayudaron a ordenar un poco este este maremándum de normativa a todas juntas que además salió sin manual de instrucciones digamos no este que justamente un poco lo que tratamos de hacer nosotros que es una herramienta de promoción de ayuda al resto del movimiento cooperativo para que se supiera qué hacer y eso qué significa bueno nosotros o quiénes o quiénes lo hicieron bueno lo hicimos nosotros este que somos que somos factic que somos una federación para que voy a buscar una presentación que tengo aquí este somos factic eso con qué se come preguntarán ustedes ahí perdón y es la hora justo aparte Leandro si están viendo mi presentación ahora perdón hola si si se ve se ve bien factic es la federación argentina de cooperativas de tecnología innovación y conocimiento tenemos un nombre así un poco largo por eso nos tratamos de decir factic y somos una federación hoy que ya tiene más de una década de vida un poquito más 11 años 12 perdón y unas 40 y poquitas cooperativas asociadas de todo el país somos una federación de alcance nacional y también y esto seguro es un tema de hoy de los últimos semanas días que también está relacionado con la normativa muy importante para nosotros las cooperativas de menos de 6 porque muchas de nuestras cooperativas son cooperativas pequeñas que se desarrollan que se dedican a hacer desarrollo de tecnología este bien somos bueno esto ya está un poquito antiguo dice 35 más de 10 provincias de la Argentina somos 600 600 trabajadores y trabajadoras que nos dedicamos a esto este obviamente estamos tenemos una dispersión territorial en desde Ushuaia hasta Jujuy pero como lamentablemente todo mayor peso en Buenos Aires Santa Fe y Córdoba como la mayoría del movimiento cooperativo en Argentina ¿qué es lo que queremos hacer? ¿qué es lo que tratamos de hacer desde Factic? tratamos de acercar la tecnología a las cooperativas pero no solamente las cooperativas a las entidades cooperativas a los privados a los a los organismos estatales este para este que generar tecnología que tenga impacto que le sirva a la gente como por ejemplo lo que hicieron los compañeros de Zunti esto que decir que pudimos hacer una herramienta que en el primer día tuvieron unas 30.000 personas mirándola o sea usándola porque realmente era una herramienta necesaria pero también que tenga en cuenta algunas otras cosas que no todos los proveedores de tecnología tienen en cuenta esto la libertad del software la posibilidad de apropiación cultural ¿por qué apropiación tecnológica no apropiación cultural? ¿por qué lo planteamos de esta manera? y lo planteamos de esta manera porque somos cooperativistas y creemos en los valores y principios cooperativos el cuarto principio cooperativo dice autonomía e independencia y la manera de tener autonomía e independencia en el mundo de la tecnología de las comunicaciones y la información es utilizando software libre fuente abierta software libre para poder hacer esa apropiación también y como está reflejado en la página que hicieron los compañeros de Zunti les compañeros de Zunti es la la transparencia en la gestión de datos ¿no es cierto? el compromiso de no espiar a nadie de que los sistemas que nosotros hacemos no espíen no abusen de esa posibilidad de los usuarios de estos sistemas ¿cierto? hacer tecnología de vanguardia pero respetuosa con las personas en el centro de la misma manera que todos los días nuestras cooperativas lo hacen en su gestión para eso nuestra principal herramienta para esto para pensar cómo trabajamos y cómo nos acercamos a la tecnología es que pensamos esto de trabajar en red de trabajar con un montón de actores con otros actores porque como decíamos el desarrollo de tecnología es una actividad netamente multidisciplinaria hacen falta otras personas además de los programadores y para eso nosotros armamos un espacio dentro de la federación que es el FIT que es el flujo intercooperativo de trabajo donde pensamos esas soluciones de manera colectiva de manera cooperativa y se arman equipos de trabajo para hacer esos proyectos esas soluciones necesarias para para los terceros las entidades en equipos intercooperativos este ¿por qué? y primero porque nosotros somos unos convencidos y unos militantes de que cooperar es mejor que competir y la verdad que en estos 12 años de federación lo venimos viviendo de día a día y segundo porque no todas las cooperativas conocen de todas las cosas al mismo tiempo entonces esta intercooperación hace que los alcances de cada una de las cooperativas sea mucho mayor ese vieja ese viejo frase que dice que la suma es mayor que cada una de las partes sumadas ¿no es cierto? y eso es lo que logramos con el flujo intercooperativo que es lo que hacemos un montón de cosas no me voy a poner a detallar de tecnología para trabajar con los municipios para trabajar con las cooperativas de base para trabajar con las cooperativas o las federaciones de segundo grado también hacemos dentro de la federación la tengo en la otra presentación si me dan un minuto se los muestro bueno hacemos acompañamiento y mucho y gracias a eso es que seguimos que seguimos trabajando acompañamiento a un montón de grupos pre cooperativos que se quieren formar y que incubamos dentro de la federación y de hecho por eso este este tipo de resoluciones este tipo de 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 normativas nuevas nos nos mueven el piso porque el movimiento cooperativo tecnológico de trabajo es un movimiento en expansión hoy prácticamente nos contactan entre tres o cuatro cooperativas por mes nuevas que están empezando a funcionar que nos piden ayuda a acercarse etcétera etcétera hoy como les contaba tenemos cooperativas con todos los papeles en regla pero con la matrícula en el limbo porque está todo suspendido una cosa realmente muy muy compleja yo de hecho este nunca nunca lo había visto así que los invitamos a trabajar acercarse a trabajar con nosotros este estamos siempre a disposición por supuesto este y a pensar soluciones en conjunto también les paso el chivo ya que estamos es probable y ya lo veníamos charlando con los compañeros de la red de municipios en hacer una charla más específica sobre los productos que las cooperativas pueden las cooperativas de Factic pueden ofrecerle a los municipios y al resto de las cooperativas pero más específicamente contando producto por producto hoy la idea era contarles un poco cómo nos organizamos cómo podemos ayudarlos cómo resolver problemas especiales digamos no no el problema que tenemos en común entre todos porque ese es otra de las maneras que tenemos que trabajar que es cada uno por separado no podemos adquirir un sistema desarrollar un sistema para resolver nuestra necesidad pero si nos sumamos en nuestras necesidades comunes si por ahí podemos pensar en desarrollar un sistema que sea de nuestras necesidades y no estoy hablando solamente de las cooperativas sino también estoy hablando de los municipios los municipios a veces solitos este no pueden encarar algún tipo de proyecto porque por cuestiones presupuestarias por cuestiones de capacidad de personas dentro del mismo municipio hoy hace un rato Vero y Fauno contaban la problemática de que en un montón de lados faltan profesionales que sepan sobre cooperativismo o administración cooperativa y puedan hacer las presentaciones correctamente también no siempre en todos lados hay perfiles con estas características que necesitamos por eso también estamos nosotros un poco para acompañarlos y para ayudarlos este este es un poco el mensaje que quería mostrarle el mensaje es como siempre que el movimiento cooperativo de manera solidaria va a salir la ayuda del movimiento cooperativo séptimo el sexto principio cooperativo cooperación entre cooperativas y llamamos y nos ponemos a disposición para seguir trabajando con el resto de los municipios de la red por supuesto por su importante compromiso con el cooperativismo y con el resto del movimiento cooperativo para hacer la tecnología que necesitamos nosotros no la que existe porque lo que sabemos es que el que maneja el sistema maneja ¿no es cierto? el contenido eso hoy nosotros nos organizamos de una manera muy determinada por ejemplo hacemos federaciones no somos verticales no somos centralizados delegamos responsabilidades un montón de cosas que son nuestra manera de organizar está en nuestra ADN cooperativo y que la mayoría de los sistemas que conocemos y que usamos no lo tienen en cuenta y si nosotros nos organizamos con los sistemas que no tienen encuesta nuestra forma de organizar esos sistemas nos van a terminar organizando y cambiando la forma de organizarnos a nosotros y eso al movimiento cooperativo lo desvertuaría para eso estamos desde la federación y para eso nos ponemos a disposición así que muchas gracias gracias por escucharnos y estamos acá a disposición para cualquier consulta o pregunta o insulto también que quiero hacer bueno muchísimas gracias Leandro y muchísimas gracias Verónica creo queríamos mostrar en la red de municipios cooperativos con esta charla lo que fue una circunstancia importante la resolución 878 y 879 crea un gran revuelo fundamentalmente porque hubo una comunicación desde el gobierno nacional un poco disruptiva y preocupó muchísimo al movimiento cooperativo bueno ¿cómo respondió el movimiento cooperativo? bueno el compañero de Sulti a quien agradecemos Fausto y Pactik rápidamente constituyeron una herramienta que nos sirvió a todos para darnos tranquilidad la visita de 30.000 personas digamos expresa la ansiedad que se había generado con la situación pero a su vez agradecer en Verónica a todos los profesionales y al movimiento cooperativo que tiene estas redes de apoyo en este caso el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos el Banco Credit Co que agradecemos a Diego Kuiper que facilitó y posibilitó y charló con Verónica y con Leandro para que se hiciera esta charla digamos desde el movimiento tenemos nuestros anticuerpos y estos anticuerpos se ponen en movimiento cuando de alguna manera sufrimos algún tipo de percance o agresión así que agradecer enormemente a quienes también quería nombrar un poquito a todos los que han estado presentes del municipio de Lobería bueno Capip el Devoto la capital provincial del cooperativismo la gente de Loyo Cecilia de la red universitaria de la economía social y solidaria cooperativa Nueva Tala gente de Fescoe Fecotra municipio de María Tareza de San Carlos de Mendoza de la cooperativa de Riestra del Trébol de Santa Fe bueno a todos a todos muchísimas gracias estamos en contacto tienen los contactos de la red los contactos del Instituto Movilizador de Factic a disposición para para cualquier consulta y sepan que ante cualquier dificultad pueden recurrir a todos nosotros y a las federaciones del movimiento y a la Confederación Cooperar que están cerca de las cooperativas y que vamos a dar respeto también los órganos locales competentes y el propio INAIS en los medios de consulta que tienen muchas gracias Verónica muchas gracias Leandro muchas gracias Diego y Manuel si no tenés nada que agregar desde la coordinación daríamos terminado dentro del horario que nos planteamos para este tipo de reunión que no debe pasar este de una hora de tal manera que nos permita seguir con nuestras actividades no José de mi parte agradecer también a todas las personas bueno ahí quedó pendiente una pregunta de Trinidad que en su caso nos pase bien el teléfono o el contacto y se la estaremos contestando y bueno ahí saludan también desde la municipalidad de Pehuajó y nos dejan el contacto Juli Martín así que nada más que eso José saludar a todos darle el cierre vos no más bueno cerramos entonces un saludo y que tengan un buen día a todos un abrazo para todos muchas gracias para todos gracias nos vemos chau chau gracias gracias gracias